Broken Embersers es como una telenoviu de calce alta para el público de la Casa de Arte. Su triángulo amorso que involucró a un director de cine, Llewis Homer. Su hermosa actriz principal, Penelope Cruz, es su nuevo ancillo y abusivo, José Luis Gómez, que financia la película en la que están trabajando. Abarca el perdón de 1994 a 2008 en la actividad El Financico. Ernesto Marcel Aqueba de Mirio, mientras que el director Matillo Blanco, cuándese en Tacos, se jacuando ciego. Tiene planes para escravidar otra película, pero que ha sido de hiena la niña de sus dos. Sinos en los años intríduos. Estupilante la película dividió su enfoque de manera bastante uniforme entre los dos periodos de tiempo. La narración, intrínante, trazada, seduzada, como una historia de misterio convencional. Con pistas que se dejan caer en momentos clave y las consideraciones y motivaciones de los periodos más claramente definidas en el video. Que ha usado la película. Este no es el primer almacenado de ninguna manera, pero el mal florido habitual. La paleta rica en colores y la elegante dirección lo convierten en una violencia adicta a la obra del director. Mi verdict de esta película es 8 de 10. M Club Supernado de México.